El subdirector de INAPA, Carlos Murillo, instó a la población a hacer uso racional del agua y conciencia ante el llenado de piscinas y la escasez del líquido. Hacer un llamado a la población de que hagan uso racional del agua, motivo de la sequía que está afectando a nuestro país, tenemos un nivel muy bajo de la presa, y de verdad que nosotros llamamos a la población de que haga buen uso racional del agua porque eso está afectando a la población, a los carruás, que hagan uso en vía racional del agua. Murillo, quien es precandidato a diputado por el PRM en San Juan, aprovechó para invitar a los vacacionistas y choferes a actuar con prudencia durante el asueto de la Semana Santa. Nosotros queremos hacer un llamado a los vacacionistas, a los sanjuaneros ausentes y a nuestros amigos y hermanos que nos visitan de otra parte del país, de que en esta Semana Santa es una semana de reflexión, de convivencia con nuestros familiares, nuestros amigos, y que podamos disfrutarla en paz, con prudencia, y que la alegría reine en cada uno de los hogares. Carlos Murillo se refirió al tema en la entrega de habichuela con dulces en la entrada de la ciudad de San Juan de la Maguana, recibiendo a los sanjuaneros ausentes. ¡Aquí la semana santa! ¡Chico, diputados, y el diputado más votado! ¡Aplausos a Choco! ¡Choco! ¡Eso es que va a Choco! ¡Anoten la fecha, anoten la hora! ¡Los regidores están bien presentes! ¡Somos todos para allí a representar a San Juan de la Magdalena! ¡Choco, Choco! Y por último, recuerden que Chihuichoco es la vuelta. Por favor, mucha prudencia. Si manejan, no tomen. Y si tomen, no manejan. Recuerden que lo necesitamos siempre aquí. Este es un mensaje de parte de Lucía Valdés, su próxima regidora. Estamos en este momento aquí, en esta semana de reflexión. Que el que tome, no maneje. Y el que maneje, que no tome. Que eso, perder vida no es fácil. A nuestro próximo diputado, Carlos Morillo Chihu, decirle a la población que estamos en una semana de reflexión, una semana que es de unión familiar. Decirle que el próximo lunes retornemos a trabajar. Y queremos que todos los dominicanos estén muy bien. Para entrar a Téconangel.net, Ángel del Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!